El tango Volver de Gardel y de Pera, bastante particular. Adelante, maestros. El tango Volver de Gardel Yo adivino el pampadero de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, con las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se acuerda al primer amor. La vieja calle, donde recodijo tuya en su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, como un día de felicidad. Hoy me recordé, con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon diciendo, sentir. Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que se ve la mirada errante en las sombras, te busca y te romperá. Y con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que es solo otra vez. Y con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que es solo otra vez. Y con el recuerdo, que es solo otra vez. tanto temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión muero escondida por esperar subirte que es toda la fortuna de este corazón y volviendo con la frente marchita las nieves del tiempo y volviendo con la frente marchita las nieves del tiempo y volviendo con la frente marchita las nieves del tiempo aferrada al dulce muerto que lloro otra vez.